Petroecuador informó mediante un boletín de prensa que las actividades en la refinería Esmeraldas se desarrollan con normalidad a pesar de las fuertes lluvias que se han precipitado en esta provincia en las últimas horas. Los trabajos de limpieza al interior de la planta han evitado inconvenientes. Las autoridades recorrieron las instalaciones para evidenciar que la planta esté operando al 100%.